Muchísimas gracias, Dreaan. Y a ver, ¿en cuánto lo hace? En dos. En dos. También muy rápido. ¿Preparado? Todo listo. Llámenlo, llámenlo. Llámenlo. Dale, llámalo, llámalo, llámalo. Roco, Roco, Roco. Abrile. Vení, Roco, Roco, Roco. ¡Muy bien! ¡No tocó el agua! Chicos, por primera vez. Un perro no toca el agua. ¡Mirad a Repe, no tocó el agua! No, no. No lo vimos nunca, ¿eh? No lo vimos nunca. No lo vimos nunca. No, no. Mirá, mirá, mirá. Ah, no. Ah, no lo vimos nunca. ¡Mirá! Mirá, mirá, andá para atrás. Andá para atrás, mirá. Mirá, 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 mirá. Es joda, ¿eh? ¿Sabés lo que es ese salto? Nadie lo hizo. Y es un perro cortito, che. Nadie lo hizo, este retacón. ¡No! Impresionante. Sí. Impresionante. ¡Bravo! ¡Bravísimo, Roco! ¡Bravo! Ahí está el trofeo de Pajarol. Adriel.